¡Vamos Ciara! ¿Qué puedo hacer para olvidarte si aún te llevo muy dentro de mí? Veo tu letrano colgado en la pared y me doy cuenta de que estoy sufriendo por ti Prendo unas copas queriendo olvidarte, hoy yo no puedo solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar yo lo debo darte, vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para olvidarte? ¡Exitó! ¡Arriba la chaga, mi gente! ¡Sí! Callefina Producciones La voz de gran Leonardo da China Rico con azul Y aquí está Lo mejor es el que hacía de la orquesta Para todo el Perú, Vicente ¡Ahí! ¿Qué puedo hacer para olvidarte si aún te llevo muy dentro de mí? Veo tu letrano colgado en la pared y me doy cuenta de que estoy sufriendo por ti Prendo unas copas queriendo olvidarte, hoy yo no puedo solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte si aún te quiero, si aún te quiero Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te quiero En nuestro hogar, que aún te quiero En nuestro hogar, que aún te voy a olvidarte Vuelve mi amor, que aún te quiero Vuelve mi amor, que aún te quiero Vuelve mi amor, que aún te quiero ¡Gózalo! ¿Qué puedo hacer? ¡Ahí está!